Como hispana en Estados Unidos, estoy curiosa de la importancia que ha adquirido nuestra cultura en este país. Cierto. Y además, todo esto ha sido posible en gran parte gracias a nuestra música y al trabajo de artistas como tú, Eva. Como tú. Y por supuesto, como los siguientes artistas nominados. Vamos. No hay nadie como tú. Calle 13 con Café Tacudo. Aquí estoy yo, Luis Fonsi con Alex Sintek, Noel Charis y David Bisbal. Arlequín Descoñecido, Iván Lins y The Metropol Orquestra. Si no vas a cocinar, José Lugo Orquestra con Gilberto Santa Rosa. En cambio no, Laura Pausini. Y el Latin Grammy es para... No hay nadie como tú. Como tú. Calle 13. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Bueno, yo quiero hablar porque nunca hablo Yo quiero dedicarle este premio al amor de mi vida Que es mi hija Azul María, la amo Yo espero que me esté viendo porque la amo La amo sobre todas las cosas, así que mi hermano habla Oye, aquí tenemos a Meme desde México Café Tacuba en la casa Este premio se lo tengo que dedicar a mucha gente Así que espérense En Puerto Rico, a todos los despedidos Que ojalá el gobierno recapacite A todos los hijos de los despedidos Le dedico este premio en México Gracias por abrirnos las puertas En Argentina, mi segunda patria A Mercedes Sosa, que la queremos mucho Que su música va a vivir siempre Un aplauso para Mercedes Sosa, por favor Y a un país que me ha dado muchas letras para escribir Por su literatura, por su música, por su arte A toda la gente de Colombia A todos los colombianos Gracias, América Latina unida siempre A fuego A fuego A fortaleza, por su música, por su música, por su música Gracias.